Qué difícil es fregarte lo que realmente me hace bien Qué difícil es contarte lo que no se puede entender Es un sentimiento, es lo que se puede ser Cuando toco mi guitarra o escucho un golpe de tambor Cuando viajo con el grupo y soñamos con algo mejor Ya no me oye que se meta, nadie entre vos y yo Vamos a sentir, vamos a pasarla bien No nos vengas más lo que no queremos ser No nos vengas más lo que nos vengas No nos vengas más lo que nos vengas No nos vengas más lo que nos vengas No nos vengas más lo que no queremos ser Es difícil mantenerme cuando a veces no hay inspiración Pero hay algo que me encanta es saber que estás aquí conmigo No nos vengas más lo que nos vengas más lo que nos vengas Muchas gracias Muchas gracias